Mariela 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 que hoy es el Día de los Reyes Magos ¡No me he ido al papá! ¿El Día de los Reyes Magos? ¡Sí Mariela! ¡Que ya es de día! ¡Mira que ya han venido! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, corre! ¡Vamos a verlos! ¡Que nos han traído! ¡Corre, corre! Bueno Gaspar, bueno Bartasar La casa de Mariela tiene que estar por algún lado Ya llevamos dos horas dando vueltas por todos lados A ver si va a estar en el castillo Claro, como es una princesa Tiene que estar en el castillo ¡La casa! Bueno, espera, tengo una idea ¿Vale? Vamos a utilizar Siri A ver que nos dice el Siri ¡A verlo! Venga, para eso están las tecnologías nuevas ¿No? Y modernas Siri, ¿Dónde está la casa de Mariela, hombre? Primero debes desbloquear el iPhone Ah, que lo desbloquee Espérate, espérate Espérate, espérate Es que esto de las tecnologías Yo no... Esto no está conmigo Nosotros que venimos de Oriente Lo siento No hay ninguna dirección de casa de Mariela Vamos a ver Si quieres añadirle Pulsa su nombre De mar... A ver Siri Que te estoy diciendo Que se llama Mariela La niña que tenemos que visitar Que le tenemos que dar todos los regalitos Vale Aquí tienes los datos de contacto de Mariela ¡Ole, ahora! ¡Ole, ole! ¡Queremos conmigo! ¡Queremos conmigo! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! 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 Bueno, vamos a ver, escúchame, esto, yo creo, a ver, Gaspar, eh, Matasar, ven pa'ca. Porque yo creo que es que esto, esto no está indicando malamente, me pasa a mí. Yo creo que sí. A ver por dónde es. Marli, primero, ¿qué está ahí? Fíjate hacia el oeste por Avenida del Águila. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Avenida del Águila? Ah, vale, pues espérate, a ver si, vamos por allí, vamos por allí, a ver si está por allí. Vamos, 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 vamos. Vamos a ver, Matasar, hay gaspates, ¿quieres dejar las coronas quietas ya? Que vaya escondidita de coronas que no voy a... Que es que me se cae, coño. A buscar la casa del marido, ¿no? Vamos. Bueno, escúchame, Matasar, esta tiene que ser la casa, según dice GPS. Esta, es que es esta. Es que es esta. Es que dice que es esta. Es esta. Bueno, pues vamos a llamar, a ver qué bloquea, claro. Espérate, espérate, míralo. Dios, es que creo que esto se ha equivocado, ¿eh? Aquí no es una iglesia. ¡Oh, no! No, esto es una iglesia, ¿eh? Esto es una iglesia. Vamos a preguntarle a Siri de nuevo que nos indica. Vamos a ver. Aquí no es, aquí no es. Nos hemos equivocado. Vámonos. Aquí no es. 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 Ahí está. Aquí no es. Ahí está la casa de Mariela. ¡Vamos! Escucheme. ¿Vas a pasar? A ver, ¿vale? Vamos a hacernos un selfie guillero, que no nos hemos collo ninguno. Venga, vamos. ¡Aquí, ahí! ¡Aquí, ahí! ¡Una, dos, tres! ¡A ver! ¡Aaah! ¡Esta es todavía guapa! Se la vamos a enviar a Mariela. Espera, cuando lleguemos le va a encantar. Se la vamos a dejar de recuerdo. ¡Vamos, vamos! ¡Shhh! ¡Shhh! ¿Nada ruido? ¡Que no! ¡Que Mariela está dormida! ¡Shhh! ¡Shh! ¡El papá! ¡El papá de Mariela! ¡Nos ha dejado la puerta abierta! ¡Chicos! ¡Para que podamos dejarle los regalos! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos, 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 ya estamos aquí, ya hemos llegado, ya por fin, a ver, enciende la luz, enciende la luz, por fin, por fin lo hemos logrado, chicos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, alegría! Oye, siempre he soñado con este momento, el visitar la casita de Mariela. ¿Ustedes la vi en YouTube? No paro de verla en YouTube, sí, siempre lo ha soñado. Menos más… Oye, mira qué detalle ha tenido, mira lo que nos ha dejado. ¡Guau, un mantecaíto! ¡Qué lindo! Un mantecaíto y un poquito de agua. Bueno chicos, escúchame, no nos vamos a entretener más Shhh, silencio, no se vaya a despertar María Que está dormida Ayudadme, vamos a hacer nuestra magia ¿Vale? Unamos nuestras manos ¿Vale? Retirarse Unamos nuestras manos Y hagamos la magia de Oriente Que aparezcan todos los juguetes Que haya pedido Que se ha portado bien Para todos los niños del mundo Que se porten bien ¿Vale? Que aparezcan la magia de Oriente Bueno chicos, misión conseguida Nos ha costado, pero lo hemos conseguido al final Mariela cuando se despierte mañana Será una niña super feliz Y a ustedes, para todos los niños del mundo Portarse bien Que los sueños se hacen realidad Vamos chicos Que se despierte María en la mañana por la mañana Y la vamos a estar mirando Desde nuestra estrella de Oriente A ver cómo abre sus regalos Adiós Adiós Mariela 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 ¿Qué, papá? ¿Qué pasa, papá? ¿Qué pasa con la cámara? Mariela, que hoy es el Día de los Reyes Magos No ha venido el Día de los Reyes Magos Sí, Mariela Que ya es el Día Mira, que ya han venido Vamos, vamos Vamos, corre Vamos a verlo A ver qué nos han traído A ver qué nos han traído Corre, corre Ay, que nos han venido el Día de los Reyes Magos Vamos, vamos Qué ilusión Ay, mira Mariela, Mariela Ay, que me gusta la animación Mira, papá Guau, Mariela Guau, que es el Día de los Reyes Magos Que nos han traído, Mariela Guau, Mariela A ver Todos los regalos son iguales Pero Este es rojo ¿Ese es rojo, Mariela? Ay, pues sí Y que ¿Qué hay? Vamos a abrirlo A ver, a ver, Mariela Qué misterio A ver Yo le pedí la carta también Tú le pedí la carta ¡Oh! 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 ¡A la Mariela! ¡Oh! 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 ¡Mariela! ¡Oh! 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 Espérate, espérate, espérate No le vayas a dar, Mariela No le vayas a romper ¡Oh! ¡Oh! Bueno, Mariela ¿Y tú qué había pedido también? Un iPhone Lo han traído, vamos a buscarlo Bueno, bueno, mejor Mariela, mira En el próximo video no te lo pierdas Porque abriremos todos estos regalos Mariela Así que dale like a este video Chicos, y en el próximo Veremos si le han traído el iPhone A Mariela Y también dale like si os ha gustado ¡Adiós Mariela! ¡Adiós Mariela! ¡Adiós Mariela!